¿Cuántos de nosotros hemos hecho trabajos de investigación sin saber en realidad en dónde buscar? Si estás haciendo un trabajo escolar, académico, un trabajo de investigación, un ensayo, de licenciatura, de posgrado o de cualquier otra índole, seguramente reconocerás la importancia de consultar fuentes confiables y documentos valiosos. Un documento es todo aquel soporte físico o digital que contiene información y el lugar del que se extrae también es conocido como fuente de información. Como sabrás, nos apoyamos en las fuentes de información para realizar todo tipo de trabajos académicos, pues estos dan sustento, fundamentación y veracidad a lo que investigamos. Es por ello que necesitamos utilizar fuentes de información confiables en nuestras prácticas académicas. La confiabilidad de las fuentes de información se da a través de diversos elementos. Por ejemplo, el dominio de la página web, en el caso de fuentes electrónicas, los contenidos que manifiesta, la presencia de referencias bibliográficas, la ausencia de sesgos, la imparcialidad y, por supuesto, la autoría, entre otros aspectos. Número 1. Revisa si posee referencias completas, accesibles y válidas, especialmente si se trata de una fuente de Internet. Número 2. El dominio de la página es importante, debes verificar que sea institucional, ya sea .org, .edu o bien que proceda de una base de datos reconocida. Número 3. La fuente debe poseer el nombre completo del autor o de la institución, así como su afiliación institucional, es decir, debe estar respaldada. Número 4. Los datos de la publicación deben ser visibles y suficientes, como el título del libro, el título de la revista, el número, la editorial, entre otros. Número 5. Generalmente, las fuentes confiables van a estar en un formato como PDF, más que en HTML. Si se trata de páginas institucionales, entonces sí puede hallarse en este último formato. Número 6. Es imparcial. Verifica que la fuente sea imparcial y que no contenga sesgos. Revisa el lenguaje y si refleja una postura, esa postura debe contener argumentos. Número 7. Para la aplicación de la fuente de información, valora el país de procedencia y su aplicación. Número 7. Asimismo, ya sea que se trate de documentos impresos o bien digitales, recuerda que la realización de cualquier trabajo académico o cualquier trabajo de investigación debe adscribirse a ciertas prácticas propias de la integridad académica y para eso, a continuación, te comparto algunas recomendaciones. En la búsqueda bibliográfica, utiliza fuentes confiables. Evita la información falsa, apócrifa o no constatada. Diversifica las fuentes consultadas. No extraigas todo de una sola. Garantiza la pertenencia de la información, el tiempo, lugar y el enfoque. Al investigar y consultar tus fuentes, adopta una actitud crítica ante lo que lees y consultas. Toma nota de tus propias ideas derivadas de lo leído. Extrae contenidos relevantes, registrando siempre de dónde los tomaste. Al redactar tu texto, da el crédito a las ideas de otros. Reconoce lo que no dijiste tú a través de citas textuales o paráfrasis. Busca el equilibrio entre tu aportación y lo dicho por otros autores. Siempre aporta. Si retomas imágenes o gráficos, igualmente tienes que dar el crédito a quien los produjo. Recuerda que las fuentes de información son sumamente útiles en todo contexto y especialmente en el universitario. Busca y encuentra las mejores para ti.